La verdad que Victoria tiene en esta parte de Entre Ríos uno de los patrimonios de los conjuntos urbanos construidos más homogéneos que existen. Muchas ciudades cercanas a Victoria en algún momento tuvieron esa misma situación, se han ido degradando. La nuestra se ha mantenido prácticamente en su estado actual desde la segunda década del siglo pasado. La ciudad está casi exactamente como estaba en 1920, obviamente con algunas intervenciones puntuales en algunos lugares, pero todavía se reconocen en su sector del casco histórico casi la misma edificación que estaba en el año 20. Y eso lo convierte en un hecho, digamos, muy singular y digno de ser preservado porque, digamos, además tiene muchas virtudes que tienen que ver con la calidad de vida, con el tipo de edificación. Entonces hemos apostado, tanto en lo personal como en cuanto a la acción del Colegio de Arquitectos, en una defensa institucional de esos valores que se han ido reflejando en ordenanzas que hemos auspiciado y que hoy están en vigencia. Y finalmente fuimos los gestores y los redactores de lo que después se convirtió en la ley nacional que da lugar a la creación del casco histórico. ¿Cuáles son las marcas que encontramos en las casas de época que están en el casco histórico? Bueno, no existe una identificación así puntual que uno diga que la pueda reconocer a través de algún elemento físico. Eso es un hecho que le compete por otra parte al municipio. Bueno, nosotros hemos incorporado a modo de, el Colegio de Arquitectos a modo de premio, a algunos colegas y algunos propietarios, un reconocimiento a través de una placa de mármol en el cual de alguna manera ponderamos el esfuerzo de recuperación y de puesta en valor. Pero recorriendo el casco de la ciudad, el casco histórico que yo creo que fácilmente se distinguen 100 o 120 edificios patrimoniales que algunos son simples, digamos, estos no son edificios como uno puede encontrar en Europa, obviamente, pero representan nuestra historia en el año 20 y a nivel de conjunto son, digamos, muy interesantes. Por otra parte, esto se refleja también en la cantidad de personas que vienen y recorren la ciudad y recorren toda esta zona mirándola y la verdad es que se sorprenden, sobre todo por la uniformidad, que es el, creo que el principal valor, más que un gran valor artístico de cada edificio en sí mismo. ¿Cuáles son los detalles que se repiten? ¿La entrada con saguán, las rejas, las aberturas? Exactamente, hay una impronta muy fuerte de lo que sería la arquitectura italianizante que se puede definir en un saguán y habitaciones a los costados. Nosotros tenemos la particularidad de tener frentes muy anchos, muy amplios, entonces, a veces está el saguán y dos o tres ventanas hacia cada lado. Por otra parte, esas ventanas están generalmente adornadas con rejas muy trabajadas, con motivos muy interesantes, que por otra parte son producto de herreros locales. Entonces, la verdad que el conjunto, y bueno, esa herrería está muy puesta en valor, la gente habitualmente habla de las rejas de Victoria, pero la realidad es que las rejas no se entienden sin el edificio del que forman parte. Se han mantenido, muchas no, muchas se han perdido, pero gran parte del patrimonio de esta zona está íntegro, está completo. Entonces, ver los saguanes, las decoraciones, los pisos de mármol, es una serie de los pequeños detalles de los picaportes o los llamadores de puertas, en fin. Hay una infinidad de pequeños detalles que son de esa época, que son muy ricos, que todavía existen, y que forman parte de, vuelvo a decir, más de un gran valor de conjunto que de piezas excepcionales individualmente. ¿Todavía quedan algunos aljibes también en algunos patios antiguos? Sí, 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 la mayoría están. Estos se usaban como depósito del agua de lluvia antes de que, pese a que Victoria era una de las ciudades que más pronto tuvo una red de agua potable, en la provincia y en la región, tuvo antes que Rosario, por ejemplo, una red de agua y de cloaca. Pero estos aljibes han quedado como un resabio de la época anterior y del momento en que fueron hechas las casas, que fue, no sé, desde 1880 hasta 1930, es el periodo que abarcan prácticamente el 90% de las construcciones. Y el arquitecto Juan Carlos González cuenta muy bien el valor patrimonial e histórico que tienen las fachadas, las cuadritas del centro de Victoria, que resaltan muy bien la influencia de la arquitectura de aquella época y que no solo es valorada por los turistas que van fin de semana tras fin de semana a conocer la ciudad de las Siete Colinas, sino también por los ciudadanos de la ciudad que valoran muy bien el patrimonio histórico, cultural que tienen allí. No solo en las rejas, los aguanes, las puertas, las ventanas muy, muy lindas, todas las marcas de época que tienen la construcción de las casas victorienses que en parte lo asemejan con la ciudad uruguaya de Colonia, si bien es otra época, mucho anterior a la de Colonia, siglos antes, pero que también se distinguen en que tiene que ver con una totalidad, no solo con algunas partes individuales. Como dicen los gestálticos, el todo es más que la suma de las partes. Bueno, esto es lo que se ve en lugares como Victoria o como Colonia, cuando observamos un todo y nos transmite ese espíritu de época que podemos ver en las marcas arquitectónicas de una cuadra. En esto se va a detener también el arquitecto Juan Carlos González. Digamos, Colonia representa de alguna manera el patrimonio español, en lo que fue la etapa posterior a la conquista de América, que fue el asentamiento, las primeras instituciones. Entonces, es una imagen parecida pero de otro tiempo. Pero uno empieza a individualizar los elementos que hay en Colonia y son como estos elementos que individualmente no tienen un valor excepcional. Ahora, uno descubre que hay calles completas, digo, el valor de conjuntos lo que lo hace, uno se siente que está caminando por el mismo lugar que podría haber caminado en 1920. En el caso de Colonia, en 1780.